Buenos días chicos Son las 6 de la mañana Y Me han subido aquí a esta terracita Del Del Get House A hacer un poquito de De meditación Ayer retomamos El retiro espiritual El retiro de De silencio, el vipassana Y Lo estamos haciendo pues a través De la aplicación del móvil Que existe Y lo estamos haciendo de manera Como propusimos en el curso Porque Yo creo que es más lógico Empezar el día con el Trabajo que se va a realizar Más que Pasar el día sin saber lo que estás haciendo Que sí que tienes mucho que practicar Y mucho ejercicio que hacer Pero si lo haces así de esta manera En tu mente Con tu tiempo Con tu espacio Con tu silencio Por eso es una meditación del silencio Interior Que no si estás en un hall En un salón Con 120 personas Creo que podríamos estar ahí Que no es la gente Porque la gente está En máximo silencio Pero sí con Con un audio constante De fondo En un idioma Que no entiendes Y hablando 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 Que igual Habrá mucha gente Que mira Pues eso es la meditación Y tienes que aprender A concentrarte En un sitio En un espacio Onde hay ruido Y tal Sí Yo todo eso lo entiendo Pero Lo que estamos haciendo aquí Es un curso Y lo que estoy haciendo ahí Es aprender Entonces No me sirve de nada Si tú me lo estás poniendo Durante 24 horas Bueno 11 11 horas De clase Me lo estás poniendo ahí No, eran 17 horas De clase 17 horas Y 11 de meditación 17 horas de clase Donde tú me estás poniendo Un audio Que no estoy entendiendo Y luego A última hora del día Me pones una hora En español En mi idioma Donde se resume Todas las 17 horas No Creo que ahí falla Esa parte Porque claro Todos sí saben Lo que están haciendo Todos sí saben Cuál es el trabajo Dónde se tienen que concentrar Dónde tienen que trabajar Y eso es lo importante El caso es que Bueno Lo tenemos localizado Los audios Nosotros nos quedamos En el día 6 Ayer empezamos Hoy continuamos Por el día 7 Y vamos a A escucharlo Y luego está Luego cuando ya Entremos en actividad Terminamos Con lo que nos pareció El curso Y demás Y terminamos ya Ese vídeo también Lo dejamos cerrado también Y ya está Un poquito más Vamos a disfrutar De este silencio Chao De este silencio 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 De este silencio